Bendiciones, este es el día que hizo el Señor para alegrarnos y gozarnos en Él. Hoy le queremos dar la cordial bienvenida a todas esas mujeres, familias, hombres que también nos ven a tu programa Mujer a Otro Nivel. Soy la pastora Marta Melende y los saludamos a todos. Venimos hoy con un programa y un tema muy especial, muy particular, porque le estamos dando la bienvenida a el mes de diciembre. Este es nuestro primer programa de diciembre y juntamente le estamos dando la bienvenida a la Navidad, que es la época donde celebramos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso hoy estamos de fiesta, hoy estamos celebrando y estamos más que contentos y agradecidos de que estés con nosotros y te unas a este tu programa Mujer a Otro Nivel. Tenemos una invitada muy especial y luego de una breve pausa estaremos revelando quién será esa persona que está con nosotros. Pues no te retires porque regresamos en unos minutos. Bendiciones. Y ya aquí de regreso en los comienzos de este tu programa Mujer a Otro Nivel. Y como les comenté al principio, que tenemos nuestra querendona de la casa, una mujer que es un modelo a seguir y una mujer que inspira a otros a continuar haciendo las cosas como Dios quiere que las hagamos con nosotros, la decana Lucy Allende. Ay, bienvenido en este día tan hermoso, que es para mí un honor estar, sido invitada para este gran programa Mujeres a Otro Nivel. Amén. Amén. Amén, Lucy. De verdad que nos sentimos más que contentos de que le estemos dando la bienvenida a la Navidad y que seas tú la que le des la apertura a esta temporada, a esta época que todos celebramos, ¿verdad? Con gran alegría el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero hay una palabra, ¿verdad? Que siempre está gravitando en nuestros corazones y es de lo que hoy nosotros queremos hablarte de, de lo que es la palabra del Señor en nuestra vida. Dice en Isaías 55, verso 11, Aquí la palabra del Señor es bien clara y Él mismo está hablando de lo que produce esa palabra cuando nosotros la declaramos y más aún cuando Él la declara sobre nuestra vida. Y yo sé que Lucy, ¿verdad? Que tiene mucho testimonio, mucho testimonio para contarnos de palabras que han marcado su vida. Pero en este tiempo hay cosas que han estado aconteciendo en tu vida que ha administrado no solamente mi vida, sino la vida de muchas personas y es con la palabra de la universidad, la educación, de la iglesia. Cuéntanos un poquito de esa palabra. Esa fue una palabra de hace 22 años que le dio el Señor esa visión al apóstol. Y ella se me acercó y me dijo, la vas a hacer tuya. Y yo la hice mía. En aquellos momentos no pensaba cuál era la magnitud de lo que el Señor quería, pero como la palabra te dice a ti, escribe la visión y corre con ella. Yo la escribí y meditaba día y noche, Señor, ¿cómo va a ser esto? Si tú lo dijiste, eso es sí y amén. Simplemente yo tenía que confiar en ella y correr con ella. Así que comencé con un pequeño instituto de 35 personas. Luego el otro año fueron 60. Y a medida que yo iba obedeciendo la palabra, y la palabra ya era reme en mí, ya la palabra era parte mía, pues se fueron abriendo puertas. Y en eso el instituto se convirtió en un lugar como de, era como un semillero para preparar a otras personas. Y el apóstol dijo, no nos podemos quedar simplemente en la iglesia con este instituto. En eso llega otra persona y se le acerca el apóstol, con la intención de crear una universidad, un programa universitario. Y vuelve el apóstol y me dice, ¿te haces cargo de eso? Y yo dije, bueno, si pude con esto, vamos a ver cómo yo lo hago. Y eso hace ya 16 años. ¡Wow! Esta es nuestra graduación número 16. Hemos graduado ahí pastores, apóstoles, líderes, no solamente de nuestra congregación, sino que como lo abrimos, otras congregaciones han aceptado el reto. Y este, el día 10 de diciembre, vamos a graduar 236. ¡Wow! ¡Wow! Y creyanos que se iba a quedar ahí. Y esto se extendió a Estados Unidos. Y ya en Texas, hace como dos domingos atrás, pudimos graduar la primera clase graduanda de 14 estudiantes. ¡Wow! ¡Qué poderoso! O sea, que cuando Dios dice algo, corre con ella. Hay que correr porque... Créelo, medita y él abre puertas. Me gustaría que Producción nos ponga la foto de Texas, de esos 14 graduandos fueron... 14 estudiantes. 14 estudiantes. Y no solamente tenemos estudiantes en Texas, ¿verdad? En diferentes regiones de Puerto Rico. Aquí en Puerto Rico tenemos... Carolina. Carolina. Carolina, Vega Baja, Vega Alta, Sidra, Aybonito, Añasco, Fajardo. Es que Dios pone una palabra. Tú dijiste al principio algo muy clave. Dios puso una palabra en tu corazón. Tú la escribiste, no sabías cómo lo ibas a hacer. Como nada. Pero comenzaste, corriste con ella. Y hasta dónde Dios ha continuado ensanchando, ¿verdad? El territorio y el lugar y poniendo en tu vida las herramientas y las estrategias para seguirlo expandiendo. Que no solamente Puerto Rico, sino que ahora se une Texas también. Lo que sucede es que cuando Dios da una palabra, la mayoría de las personas oyen la palabra, se entusiasman con la palabra y se quedan ahí. Se sientan a esperarla. Se sientan a esperarla, que el Señor haga, continúe haciendo. O que te dé confirmación, confirmación tras confirmación y no dan ni un paso. Y el Señor lo único que necesita es que tú le creas. Deja el primer paso y los demás pasos Él los da. Amén, amén. Lucy, ¿y se ha levantado posición? Ay, Dios mío. Eso ha sido bien tremendo. Dentro y fuera. Dentro y fuera. Dentro y fuera. Y lo más triste es que siempre es de los que no hacen. Sí, porque la crítica siempre viene de... La crítica es del que no hace nada, pero critica al que hace. Pero cuando nos tiran tierra, es cuando la semilla... Eso como que a mí me da más ánimo. Sí. Porque cuando yo sé que me están criticando, cuando yo sé que me están tirando fango, sé que al enemigo le molesta lo que estoy haciendo. Y que estoy haciendo lo correcto. Así que eso es como un impulso. Para seguir. La crítica, sí, es un impulso. No, y que se levanta la oposición, pero a la misma vez se levanta la extensión, que Dios te pone lo nuevo en las manos. Y entonces es como una confirmación de que Dios te dice, dale para adelante. Dale para adelante. Sigue, porque esto es lo que tengo. No te desenfoques, no te enfoques en la crítica, no te enfoques en los obstáculos. Sigue adelante. Enfócate en Cristo. Enfócate en el Señor. Toda mi vida ha sido enfocada. O sea, no le puedo decir que no ha venido momentos, ¿verdad? Que me ha estremecido. Pero vuelvo a los pies de Cristo. Vuelvo a la cruz y le pregunto. Y viene el consuelo, la paz. Y cuando viene esa paz, esa es la confirmación de lo que estás haciendo es lo correcto. Sigue el camino. El Consolador, que ya el Espíritu Santo está metido aquí en este cuartito. Sí, sí, sí. Aquí está la presencia del Señor. Lucy, y muchas veces cuando Dios nos da una palabra a nuestro corazón, vienen miedos y también vienen excusas. Discusas, ¿verdad? Y yo sé que... No puedo. No puedo, pero también es que ya yo estoy mayor. Es que ya eso es para los jóvenes. Cuenta con otra persona que lo sepa hacer mejor. Que sepa hablar, que esté más dinámica. Que esté... Que esté mejor preparada. Que esté mejor preparada. O sea, cuéntame, ¿en algún momento te sentiste incapaz de levantar la universidad? ¿Pensaste que alguien lo podía hacer mejor que tú? Lo que sucede con esto fue que cuando el Señor me dice esto, yo estaba jubilada ya de mi trabajo secular que era maestra. O sea, comenzar de nuevo era como un reto. Y entonces yo me decía, ya yo no tengo la edad, no tengo la fuerza, el ánimo. Pero el ánimo me lo daba él. Las fuerzas me las daba él. Así que, este, entre más yo ponía excusas, estaba como Moisés. Entre más excusas él me daba, decía, soy yo en ti. Sí. Soy yo en ti. En un momento yo le dije, mira, Señor, no solamente yo no puedo seguir porque me atacó mi salud. Y él decía, tú puedes, tú puedes, sigue, tú puedes. Y hasta aquí me ha traído el Señor. Amén, Lucy. Yo te admiro. Y tú eres una inspiración para mí y para muchos porque realmente a veces salimos tan agotados de nuestros trabajos, de nuestra vida diaria. Y salimos de la iglesia y yo veo que al otro día tú estás de pie, estás en sidra, estás en añasco. Y yo digo, pero ¿cómo Lucy lo hace? Y ya que tú tocas el tema de la salud, ¿verdad? A tu edad, el enemigo quiso bombardearte, Lucy. Para los que no conocen, Lucy le están dando diarias. Diarias, sí. Tres veces a la semana. Tres veces en semana. Y aún así, como Lucy recibe la fuerza, pero las fuerzas vienen del Espíritu Santo del Señor. Si nos quedamos haciendo nada, enfermos, nos vamos a quedar. Pero si hacemos algo para el Señor, hay una palabra sobre tu vida de sanidad también, pero apostada en tu casa no la vas a recibir. Pero le puedo decir algo, de verdad, yo sé, mi vida siempre ha sido bien jocosa porque el Señor es jocoso también. Sí. Cuando yo me diagnosticaron que me iban a dar diálisis, el médico me dijo, te voy a decir todas las cosas, todos los escenarios para que tú estés consciente y te abstengas de hacer unas cosas. Entonces, lo primero que me preguntó fue mi edad. Y cuando yo le dije mi edad, me dijo, no, muchacha, tú estás para retirarte y quedarte en tu casa porque tú en cualquier momento te puedes morir. Y yo le dije, no, muchacha, tú estás para decirme cuánto tiempo yo tengo que estar aquí en la tierra. Eso fue un martes. Y el jueves yo estoy mirando las noticias y veo que un médico se murió y era ese mismo que me había dicho el martes, retírate a tu casa para que te muera. Entonces, yo le digo a Dios, pero él no era el que me dijo a mí que yo me iba a morir. Mira, él se murió primero que yo y mucho más joven. Oh, gloria a Dios. Porque es que cuando tú cargas una palabra de parte del Señor, dice Dios que no va a tornar vacía, que va a dar fruto, que va a prosperar. Y lo que tenemos es que creer en que Dios declaró una palabra sobre nuestra vida. Eso es todo. Si tú tienes una palabra que Dios te ha dado, escríbela y corre con ella, camina con ella, que aunque se levante la enfermedad, aunque se levante el infierno, tú vas a vencer, tú vas a llegar, tú vas a caminar y vas a pasar por alto cualquier obstáculo, cualquier impedimento. Y no solamente eso, que se acuerde cuando al correr con la palabra, si vienen las tormentas, que se acuerden que el que le dijo a uno que te voy a cruzar al otro lado, está en la barca. Está en la barca. Y está dormido. Ajá, está descansando. Está descansando. Sí. O sea, que si te dijo que tú vas a cruzar, quiere decir que tú vas a cruzar y vas a llegar al otro lado. Cuando nosotros nos ponemos en esta perspectiva del Señor y le decimos, Señor, yo creo en ti, yo creo en tu palabra, creo en la Biblia de tapita a tapita. Y si tú lo hiciste en el pasado, ¿por qué no lo vas a volver a hacer? Y eso va a ser tu ancla y nadie te va a sacar de ahí. Podrá venir tormenta, pero tú vas a estar ahí. Oh, gloria a Dios. Y tú sabes que tú vas a ser frente a cualquier cosa, no importa, no importa la edad, no importa la condición económica, no importa el contorno tuyo familiar. Porque los primeros que me decían, mami, tú no puedes salir de eso, eran mis hijos. Sí, porque el doctor te mandó descanso. Descanso. Y ahora, una hija mía que jamás yo pensé que iba a estar aquí en Puerto Rico, estaba en Estados Unidos establecida. De momento el Señor le dice, es a Puerto Rico que tienes que venir. Y ahora me ayuda. Ahora es la que te cuida, la que está al lado tuyo. Ahora es la que me hace los currículos, me los acomoda, me busca los libros en todo. Saludos a Liz, donde quiera que esté, que sé que nos está viendo desde su casa, pendiente. Sí, pendiente. Y gracias por cuidarla, ¿verdad? Porque dice la palabra que el que honra a Padre y Madre, los días serán alargados. O eso es una promesa que el Señor nos da juntamente con ese mandamiento. Lucy, pero seguimos entonces hablando de la universidad, de esa palabra que el Señor ha puesto y declarado sobre tu vida. Cuéntanos un poquito, porque sé que la apóstol estuvo en una actividad en Kansas. Y esa palabra, mientras ella estaba en Kansas, le estaban declarando, profetizando sobre la universidad. Y hacia dónde iba. Y hacia dónde iba. Y cuéntame, porque cuando cae una palabra sobre la universidad, en quien nosotros pensamos es en la decana Lucy Allende. Cuéntanos cómo cayó esa palabra sobre ti. Bueno, tan pronto me la enviaron, porque yo creo que ya no lo acababa de recibir, y enseguida me la enviaron. Y cuando yo veo en mi celular, inmediatamente pensé en mi equipo, porque para esto no tiene que tener personal. Pensé en mi equipo y le dije, le mandé la palabra, le dije, nos tenemos que reunir, porque el reto es grande. Pero el que nos ha traído hasta aquí, nos va a llevar. Así que inmediatamente nos entusiasmamos, porque esto es cuestión de tú entusiasmar a unas personas que te van a ayudar, porque tú solo no lo vas a hacer. Pero si tú pasas la visión y tú le impartes a ese grupo que está contigo la misma visión y el mismo ánimo, ellos enseguida pues nos reunimos, pero no habíamos acabado de reunirnos. Cuando nosotros estábamos en Texas y el apóstol no estaba aquí y alguien que vino de visita le habló también de lo que iba a pasar con casa. O sea, que volvieron y nos llamaron a nosotros y digo, mira, y vuelvo y yo llamo al equipo y le digo, esto es en serio. Es posible que lo veamos muy grande, lo que Dios quiere con nosotros, pero para Dios no hay nada imposible. Eso es así. Y las cosas grandes empiezan bien pequeñas. Es la perseverancia, es el compromiso, la lealtad lo que te lleva al otro lado. Amén, perseverancia. Esa palabra me gustó mucho, Lucy. Porque hay algunos que se rinden ya casi llegando al final. Sí, hay muchos que se rinden antes de comenzar, que enganchan los guantes, como decimos aquí en Puerto Rico. Pero no es tiempo de rendirnos, es tiempo de creerle a Dios y perseverar, insistir en lo que Dios ha hablado. Porque cuando Dios da una palabra, Él mismo se compromete. Él dice, por mi palabra. No pudiendo Él jurar por nadie, juró por Él mismo. Así mismo. Y comienza pequeño, pero el final será grande. El final será grande. Y sabemos que muchos años más, ¿verdad? Y es posible que yo no vea esos grandes, pero deje el legado. Te multiplicaste en otras. Me multipliqué en otras personas. Estás contenta y satisfecha con lo que has hecho y levantado. Esa es mi pasión. Sí. Yo me levanto por la mañana y pienso más que en esto. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Sí, Lucy siempre está trabajando. Sí, siempre. Siempre está trabajando para el Señor. Inventando. Inventando, creando. Porque son creatividades que Dios pone en su corazón y ella las desarrolla. Y si tú me estás viendo, ¿verdad? En este momento eres pastor, eres pastora, eres un líder de tu iglesia. Te invitamos a que te unas a nuestra universidad casa. Una vez al mes. Una vez al mes. Es colegio apostólico, senda antigua. Y lo que estamos hablando es del reino de Dios y su justicia. Y es bien importante aprender la palabra. Que sea enseñada y seamos instruidos en ella. Pero ya hemos llegado casi al final del programa, Lucy. Vamos a pausar unos minutitos y cuando regresemos vamos a darte la información que necesitas para apuntarte, matricularte en nuestra universidad. Dios te bendiga. Regresamos en breve. Busca a CTNI en YouTube y sé uno de los miles que se han suscrito para disfrutar on demand de la gran variedad de programas diseñados para ti. Suscríbete al canal de YouTube de CTN Internacional. Y ya aquí de regreso casi al final de nuestro programa. Un programa ha sido tan edificante. Hemos sido tan bendecidos. Lucy, gracias. Ha sido de mucha bendición e impacto para nuestra vida con tu testimonio. Qué lindo, qué lindo. Yo me siento hoy bien grande aquí. Bien grande, porque esto es grande. Y mujeres a otro nivel. Amén. Y yo sé que, pastora, usted es una mujer a otro nivel. Amén, amén. Estoy bien contenta, bien emocionada por tener aquí a una mujer que tiene trayectoria. Que donde ella pisa, nos tenemos que sentir honrados de pisar también. Ha sido también parte de mi crecimiento como pastora, porque los maestros están para levantar apóstoles, pastores, evangelistas, adoradores, enseñarnos e instruirnos. Y estábamos hablando, ¿verdad?, de la universidad. Cuéntanos cuándo va a ser la matrícula del próximo año. El próximo año es durante todo el mes de diciembre de 8 y 30 a 1 y 30 en los predios de la iglesia de la Hacienda Antigua. Pero me pueden llamar al 730-5880 y yo le puedo dar más información. Y podemos hacer el arreglo cuando en alguno de los recintos que yo mencioné anteriormente se está haciendo la matrícula. Así que si quedas cerca de algún pueblo, pues ahí también puedes visitar y estudiar y graduarte. Damos grado de bachillerato, maestría, hasta doctorado, certificaciones. Certificaciones. Y el tema del 2023 es preparando a la novia para su encuentro con el rey. Pónchamelo por ahí también que tenemos el currículo. También tenemos una fotito de la clase graduanda. ¿Cuántos graduandos son? Ahora este año, 236. 236. Tenemos una foto de un retiro espiritual que se hizo al final. Este sábado pasado. 125 estudiantes. 125 personas que por ahí está también la foto que se cierra siempre con un tiempo especial. Un tiempo especial. Todo lo que hacemos es profético. En la graduación se ungen también los ministros. No, nosotros no graduamos. Nosotros enviamos. Enviamos. Unjamos. Perdón. Ungimos para enviar al campo misionero. Amén, amén. Los preparamos, les enseñamos y entonces los enviamos. Y parte del currículo, ¿qué temas tenemos? Tenemos quién es la novia, quién es el novio, llenura del Espíritu Santo, la santidad. No, casi no, casi no puedo ver. Proceso de atavio de la novia. El atavio de la novia, discernimiento, las artes, adoración y las bodas del Cordero. Vamos a terminar con unas bodas. Poderoso tema, porque Cristo viene pronto. La gente lo está escuchando por mucho tiempo y se han dejado, ¿verdad? Ay, todavía falta. Las señales están. Las señales están. Y yo sé que hay un pueblo que está percibido, hay un remanente. Y queremos que seas parte de este remanente. Así que te invitamos a que te unas a casa. La Universidad, Colegio Apostólico, Senda Antigua. Sé parte de lo que Dios está haciendo e instruyete en la palabra del Señor. Bueno, Lucy, ya hemos llegado al final. Qué corto, ¿verdad? Qué cortito, ¿verdad? Parecía que al principio, ¿verdad? Que era mucho tiempo. Pero nos damos cuenta de que necesitamos otro programa para seguir grabando. Pero agradezco nuevamente que estés con nosotros y que hayas traído este testimonio poderoso. Ay, con placer estar aquí. Amén, amén. Gracias, bendiciones. Y los esperamos en el próximo programa de Mujer a Otro Nivel. Bendiciones. Mujer a Otro Nivel. Mujer a Otro Nivel. Mujer a Otro Nivel.